¡Que quede, paquita, libre, paquita, lucho, defensa, las goles no es por tu alma! ¡Felicidad que no hay en tu alma, ¡un patoto de la pudo! ¡Que quede, paquita, libre, para que ganas con mi Dios, los dos lados no es por tu alma! ¡Que quede, paquita, libre, paquita, lucho, defensa, las goles no es por tu alma! ¡Es que nos salta en su hotel!